Es un gobierno que cumple con su palabra. Cuando ocurrió la crisis carcelaria, ofrecimos integrar 1.400 nuevos guías. Hoy empezamos a cumplir esa promesa con mi bienvenida a 1.300 aspirantes al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Ellos trabajarán para controlar de mejor manera a las 32.600 personas privadas de libertad que permanecen en los 36 centros del Ecuador. No podemos poner llave a las celdas y olvidarnos de esas personas. Ellos perdieron su libertad, pero no han perdido su dignidad y sus derechos. Mi gobierno creó una política pública de rehabilitación social con enfoque en derechos humanos que busca dar a los detenidos condiciones de vida dignas mientras cumplen sus penas. Esos lugares deben ser espacios de una verdadera rehabilitación para que los internos tengan una segunda oportunidad de vida junto a sus familiares.